. . Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, Tadura Rens Ramírez, Remix Tadura, manda arriba porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no dímelo con el que es Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, Tadura, Tadura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Vente ese perfume, se siente en el aire Ando con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, Tadura Tadura, Tadura Tadura, Tadura Tadura, Tadura Dijay Rens, Remix, Remix Tadura, Tadura, Tadura Tadura, Tadura Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no dímelo con el que es Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, Tadura, Tadura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejes en esa curva le doy pam, pam Cuando tú recetándose, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejes en esa curva le doy pam, pam Mi belleza redonda, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle el envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el incidente cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime lo que hay, girl Diré si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir La cura, la cura La cura, la cura La cura, la cura, la cura Te ves bien, taztura Mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, taztura Dímelo, dímelo con el que es taztura Yo te doy un 20 de 10, taztura, taztura, taztura Tu quieres pensar en otra como tú, mamón Que tú quieres pensar en otra como tú, mamón Pégate, dale, bumba y báil Rápido en la bocina del seguro Tiro de Daddy Daddy y el disco duro Silvio y Rome Que pa' esta liga no se soma Dura, dura, guapura Rápido